Pablo en sí de este lado Ey, mami, yo quiero que tú me expliques Cómo olvidar todos los huideros Cómo olvidar todos los catorce de febrero Y de qué vale que te diga que te quiero Si ya no existe en ti el sentimiento puro y sincero Cómo olvidar todos los huideros Cómo olvidar todos los catorce de febrero Y de qué vale que te diga que te quiero Si ya no existe en ti el sentimiento puro y sincero Si tú supieras los planes que yo tengo Estar contigo, explorar el universo Cómo olvidar aquellos momentos Cuando me pedías que te lo hiciera lento Aún recuerdo cuando te fuiste Me dejaste solo, vacío y muy triste La vida es así, lo podré superar Aunque me acompañe la soledad Aquellos besos aún lo extraño Prefiero estar solo que mal acompañado Y te esperaré, no te olvidaré Porque ya de ti yo me enamoré Lo que yo te hago, él no te lo va a hacer Es que tengo los trucos que te hacen enloquecer Espero algún día volverte a ver Porque sin ti mis mañanas no tienen amanecer Cómo olvidar, no lo olvidero Cómo olvidar todos los catorce de febrero Y de qué vale que te diga que te quiero Si ya no existe el sentimiento puro y sincero Cuando te pienso, mi mente enloquece Cada segundo sin ti, mi corazón lo siente Recuerdo baby, cuando te dije que te amaba Y como un balón con mi corazón jugabas Y me arrepiento por terminar la relación Contigo fui un poco chicle cuando querías mi balón Y ten presente, siempre te voy a esperar Y en mi sueño más profundo contigo yo quiero estar Quiero que sepas que tú eres mi princesa Cuando despierto y no te veo me lleno de tristeza Yo soy tu uva, entonces tú eres mi fresa No te vayas de mi lado, por favor regresa Cómo olvidar todos los catorce de febrero Y de qué vale que te diga que te quiero Si ya no existe el sentimiento puro y sincero Cómo olvidar todos los cuideros Cómo olvidar todos los catorce de febrero Y de qué vale que te diga que te quiero Si ya no existe el sentimiento puro y sincero Hey, Pablo en sí de este lado Pituri el panda Corazones recos Yo el madera Randy, Noel Bo Luis Estilo, Carlito Ray D.I.S. controlando todo El Dunkey Que lo que Estas son la gente de uno Que no se viran Ali Star Family ¡Adiós! 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 ¡Adiós!